Si usted desea disfrutar de una gastronomía verdaderamente única y a esto le sumamos un ambiente rodeado de naturaleza y una de las mejores vistas de la ciudad de Huayúa, le invitamos a que nos acompañe a conocer Restaurante R&R. Este restaurante nace con la visión de ser un lugar de cocina de autor. Esto quiere decir que poseen un menú con sus propias recetas. Sus instalaciones sin duda son una composición única, iniciando con la planta baja. Aquí encontramos una cocina abierta donde usted puede ver cómo son preparados sus alimentos. Su segundo nivel nos atrapa entre tanto color verde, un entorno fresco gracias a sus hermosas plantas y coloridas flores que hacen del ambiente algo espectacular. Aquí los detalles también destacan muy bien, no solo para disfrutar de sus alimentos, sino para apreciar elementos únicos de las antiguas construcciones en una típica casita de pueblo. Y nuestra parte favorita sin duda fue el tercer nivel. Desde donde tenemos esta hermosa estampa hacia la parroquia Santa Lucía en la ciudad de Huayúa. Un grandioso ángulo que solo se puede disfrutar desde aquí. Ahora veamos qué clase de platillos podemos encontrar en el lugar. Iniciemos con esta deliciosa pechuga de pollo con salsa de alhuaste, una explosión al paladar que le aseguro le encantará. Además de un lomito café, este es un lomo de res bañado con una salsa especial de café de altura. Aquí también encontrará deliciosas hamburguesas, siempre creadas con el toque de la casa. Nos comentan que todos los platillos que ofrecen en el menú son sazonados con especies naturales y libres de sal. Mi hijo mayor es el chef en ese momento. Él va posesionando el restaurante durante 10 años. Él hizo la creación de su cocina autor. Cocina autor es que creó él sus propias recetas. Pero el señor se lo llevó en el 2016. Él decía que lo que teníamos que crear era una gastronomía cocina autor, pero también que fuera un lugar agradable, un lugar familiar, donde tú te sintieras entre la naturaleza y pudieras deleitarte con todo alrededor de lo que Huayúa ofrece. El restaurante R.R. lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y las habitaciones pueden reservarlas en el restaurante. Y el teléfono del restaurante es el 79-58-8789. Estamos para servirles, para nosotros es una bendición poderles atender y que podamos compartir nuestra gastronomía. Aquí los esperamos. Y si usted desea planear más de un día en el bello pueblo de Huayúa, le comento que el restaurante R.R. también nos ofrece la opción de hospedarnos. El lugar cuenta con dos habitaciones anexas. Ambas poseen un espacio privado, sala y baño propio. Son muy cómodas e ideales para parejas. El sitio ideal para vivir experiencias únicas es sin duda Restaurante R.R. Su ubicación en el centro del pueblo de Huayúa lo hace un excelente lugar para poder disfrutar de este mágico destino. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. ¡Gracias!